El primer clásico del fútbol uruguayo se jugó el 15 de julio de 1900 en el campo de juego de la Sociedad Hípica Uruguaya, en Montevideo. En aquel momento, Peñarol aún no había sido fundado y el equipo que representaba la institución era el Central Uruguay Railway Cricket Club, mientras que Nacional se llamaba Uruguay Athletic Club. El partido se jugó en dos tiempos de 30 minutos cada uno y fue arbitrado por el argentino Alfredo Foglino. Nacional ganó el partido por 2-1, con goles de Juan Peña y Carlos Céspedes, mientras que Peñarol barra diagonal central descontó por intermedio de William Hill. El encuentro fue presenciado por unas 4.000 personas y fue un éxito en términos de organización y convocatoria, sentando las bases para una rivalidad que se ha mantenido a lo largo de más de un siglo. El clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional fue uno de los primeros partidos importantes en la historia del fútbol sudamericano y ha sido parte fundamental de la historia del deporte en la región.